Y ya que hablamos de noticias en el suroccidente del país y particularmente en Cali, les traigo la siguiente historia. Después de que el país se desilusionara por los estudios de Manuel Elkin Batarroyo para producir la vacuna contra la malaria, al parecer la historia se vuelve a repetir. Estamos hablando del Centro de Investigación Científica Caucaseco, ubicado en la ciudad de Cali, que prometió la vacuna contra la malaria. Fue fundado por los investigadores Sócrates Herrera y Miriam Arevalo. Durante 30 años Herrera realizó experimentos en monos. Caucaseco y otras de sus organizaciones, entre ellas el Centro Internacional de Vacunas, recibieron donaciones por más de 17 millones de dólares del National Institute of Health de los Estados Unidos y también del Estado colombiano, que les ha girado más de 32 mil millones de pesos a través de conciencias y los recursos de regalías destinados a la investigación. En su momento estuvieron en la alfombra roja del mundo de las investigaciones en el planeta. Recibieron todo tipo de reconocimientos, incluso esta del entonces alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. Como pueden ustedes ver, alcalde con decora a colombianos por el aporte a la investigación a la manaria. Pero no solamente eso, sino también muchos reconocimientos a nivel internacional. Sin embargo, en el último año todo se vino al traste. Empezaron a aparecer denuncias muy graves por posibles maltratos a los monos con los que estaban experimentando. Mala alimentación, falta de atención veterinaria, extrema suciedad en los lugares de cautiverio. Fueron solamente algunas de estas denuncias. A raíz de las evidencias, las asociaciones y organizaciones no gubernamentales le pusieron el ojo al tema, pusieron por supuesto el grito en el cielo y empezaron a denunciar lo que estaba pasando. Las noticias, frente al impacto mundial, que incluso en el Congreso de los Estados Unidos se radicó en un proyecto que pretende, como lo vemos acá, prohibir que desde Estados Unidos se financien los experimentos en animales fuera de ese país. También hubo efectos, por supuesto, en los medios de comunicación en Colombia. Hoy el tema de Cauca Seco está en que la Fiscalía, la Contraloría, la Corporación Autónoma del Valle y hasta el propio Ministerio de Ciencia ya le pusieron la lupa a este asunto. En marzo de este año, el centro de investigación que experimenta con monos fue sellado por las autoridades y el pasado fin de semana el INVIMA suspendió el Centro Internacional de Vacunas que estaba haciendo estudios en humanos. Para hablar de este tema, el contacto a esta hora es con Magnolia Martínez, ella es gerente, líder de proyectos especiales del Departamento de Investigaciones de Laboratorios PETA, que se traduce Personas por el Trato Ético a los Animales. Magnolia, bienvenida, gracias por estar en Noticias Caracol. Bueno, ustedes han venido haciendo toda una investigación alrededor de este tema desde hace muchísimos meses. ¿Qué pudieron evidenciar ustedes en las investigaciones? Bueno, sí, nosotros nos acercamos a este caso de Caucaseco por el tema del maltrato animal. Estábamos nosotros particularmente interesados en ver qué instituciones en Latinoamérica estaban recibiendo fondos de los Estados Unidos, Caucaseco y el Centro Internacional de Vacunas. Son dos de estas organizaciones y empezamos a recabar información. En ese momento recibimos la denuncia de una persona que nos habló de las condiciones pésimas de confinamiento de estos monos. Y continuamos nosotros nuestra investigación. Nos dimos cuenta que los problemas no solo tenían víctimas animales, también había víctimas humanas potenciales y los hallazgos del INVIMA que fueron sacados a la luz el fin de semana confirman esta información. Además, está el proceso sancionatorio por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Ellos confirmaron nuestra denuncia e hicieron una inspección y encontraron condiciones deplorables. El cadáver de un bebé, de un mono bebé, el día de la inspección, una inspección que estaba programada. Esto me fue sorpresivo. La Contraloría encontró irregularidades en el manejo de los recursos. Estamos nosotros a la espera de que MinCiencias haga un pronunciamiento sobre los resultados de esa investigación. Este ministerio fue el primero que dijo que iba a investigar, pero hasta la fecha no hemos recibido los resultados de este proceso. Sabemos por la Contraloría que MinCiencias debe colaborar con otras autoridades y proporcionarles toda la información sobre los contratos millonarios que se les han dado a estas personas a cambio de nada, a cambio de maltrato animal, abuso a las comunidades afrocolombianas donde la malaria es endémica y un desperdicio enorme de recursos públicos. Sí, al final no tenemos la vacuna, que es el objetivo principal. Vamos a escuchar el testimonio de una persona que trabajó en este centro de investigación, que está en la ciudad de Cali y pidió no ser identificado, pero esto fue lo que nos contó. Desde que inicié a trabajar allí, me sorprendieron las instalaciones en las que se encontraban los primates, en la medida en la que se hablaba de que una de las empresas que tenía esta pareja de esposos, Sócrates Herrera y Miriam Arevalo, era la Fundación Centro de Primates, más conocida como FUSET. Sin embargo, el nombre, que parece ser de una empresa bastante representativa, no era más que un cambuche, es decir, un montón de... una caseta enrejada en mallas, con una lona encima, de la cual tenían dentro de jaulas a más de 100 monos, debido a la capacidad de personal que tenían, que eran dos personas, para el cuidado de los monos, pues no era suficiente estas dos personas para que pudieran hacerle el aseo y mantener en buenas condiciones a los monos. Hay que decir que hemos estado en los últimos días intentando una explicación, tanto de Sócrates Herrera como de Miriam Arevalo, hasta el momento no ha sido posible, ni tampoco conversar con sus apoderados, por lo menos hacerlo al aire para que ellos entreguen sus explicaciones. Hasta el momento lo que ellos han dicho en otros contextos es que supuestamente este centro está cerrado por un tema de los permisos, que no tienen un sistema de bomberos, pero no necesariamente por el maltrato animal. Este es un hecho que, insisto, está siendo investigado en este momento por los entes de control, incluida la Fiscalía. ¿Qué podría pasar finalmente, Magnolia, con las investigaciones relacionadas con la malaria y qué podría pasar, qué efectos podría tener esto en la financiación de otros proyectos científicos? Sí, claro. Pues mira, como mencionaste al comienzo, aquí en Estados Unidos se introdujo un proyecto de ley de aprobarse este proyecto. Esta ley prohibiría la financiación de experimentos en animales fuera de los Estados Unidos. Esto no significa que toda la investigación vaya a carecer de apoyo en los Estados Unidos. Esta es una oportunidad para los investigadores en Latinoamérica, particularmente en Colombia, para que innoven y dejen de usar animales, que ya se ha comprobado en el 95% de los casos, los fármacos que se prueban en animales y resultan exitosos en animales fallan cuando se prueban en humanos. Entonces, esta es una oportunidad para hacer investigación que sea relevante para los seres humanos. Y la repercusión que nosotros estamos esperando aquí, el efecto es que se imputen los cargos penales necesarios, que la corporación autónoma continúe con su proceso sancionatorio, donde se le imputaron cargos incluido daño a la fauna silvestre, carencia de permisos para usar estos monos, carencia de permisos para reproducirlos. Ese proceso debe continuar adelante. La fiscalía debe terminar su proceso de investigación, imputar los cargos. Y el Ministerio de Ciencias se tiene que comprometer a dejar de apoyar a estas organizaciones. No es posible que se les hayan dado más de 32 mil millones de pesos a cambio de absolutamente nada. Solo abuso a animales, abuso a personas es lo que se ha identificado. Entonces, bueno, aquí es una oportunidad grandísima para hacer cosas distintas y que sí tengan un efecto positivo en la salud pública. Y aquí estamos hablando también del proyecto de ley que introdujo el representante Juan Carlos Lozano, que desafortunadamente hay desinformación entre el público. Este es un proyecto que es una oportunidad enorme para regular lo que no está regulado en términos de investigación y para aumentar la transparencia en la investigación, para proteger los recursos públicos y para usarlos de una manera inteligente y efectiva. Bueno, pues es Magnolia Martínez, es la vocera de PETA en Colombia. Por supuesto, nuestro agradecimiento por estos minutos en Noticias Caracol y esta sigue siendo una noticia en desarrollo. Gracias.